Yo voy a hablar sobre una cuestión a veces que parece muy prosaica, pero son los dineros. O sea, si hablamos de la obligatoriedad y gratuidad, la universalización cuesta y decretar la gratuidad de la educación superior o de cualquier otro nivel educativo, como fue en su momento la media superior preescolar y la secundaria en 1993, esta última, costó. Entonces, voy a hablar sobre esto que es muy prosaico, pero que es lo que hoy por hoy está centrando la discusión, el debate, junto con esta reforma, las implicaciones que tiene para educación superior, es esta discusión junto con él, la fracción séptima de la autonomía. ¿Por qué cuesta? Bueno, cualquier iniciativa de ley, y más si hay una iniciativa de reforma constitucional, hay un artículo en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, creo que es el artículo 37 o 39, donde dice que toda iniciativa que presente el Ejecutivo tiene que estar acompañada por un estudio de impacto presupuestal o presupuestario. Es decir, si se va a modificar una ley, bueno, ¿y esto cuánto impacta en el presupuesto de Greos de la Federación? Bueno, al presentarse esta ley, no se acompañó, o sea, esta iniciativa no se acompañó del estudio de impacto presupuestal, hecho que hoy día, las semanas previas, pero están los partidos de oposición en la Cámara de Diputados, lo advierten una y otra vez. Y así se señaló en los foros dentro del Parlamento Abierto, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado las semanas anteriores. Entonces, es obligatorio, ¿no? Hay que empezar de que se tenga que presentar esta iniciativa. Bueno, pues ahí vendrá el debate político, a ver cómo se negocia, pero el hecho es de que ha habido muchas, varias reformas legales que no han tenido el estudio de impacto presupuestario. La semana pasada, alguna diputada señaló, dijo, ya le pedimos al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que es un organismo de la Cámara de Diputados, que apoya a las diferentes instancias de la Cámara, a las comisiones, a la Junta de Coordinación Política, apoya con estudios. Dijeron, ya les pedimos que nos hagan el estudio del impacto presupuestal, pero de cualquier manera el Ejecutivo tiene la obligación de hacerlo y probablemente lo vaya a presentar, o a lo mejor ya, digo, ya estamos en última fase de discusión, en la última, o sea, en la próxima semana. Si es que, si se logran consensos entre los diferentes actores que están discutiendo el artículo tercero, que son las diferentes fracciones del CENTE, de la CENTE y los grupos parlamentarios, o sea, Morena con los cuatro grupos de oposición, si se logra un consenso, tendremos ya en muy pocos días el dictamen por las Comisiones Unidas de Educación Pública y puntos constitucionales de la iniciativa. Entonces, bueno, esto cuesta y esto tendría que haber un estudio de impacto presupuestal. Nos hemos dado a la tarea algunos académicos desde el mes de diciembre, en el seno del Seminario de Educación Superior, decir, bueno, a ver, ¿cuánto cuesta? ¿Por qué? Porque Martí Batres presentó desde noviembre, desde diciembre, o sea, tan pronto tomaron, o sea, entró la nueva legislatura que tomó posesión en septiembre, presentó al poco tiempo una iniciativa de reforma al artículo tercero donde estaba la gratuidad. Entonces, ya la que presentó el presidente el 12 de diciembre, pues ya de alguna manera dejó a la otra sin efecto, aunque está presentada y se tiene que discutir por la Comisión de Educación. Entonces, nos dimos a la tarea y fueron las cifras que dio Armando, un poco, ¿no? Dijimos, bueno, ¿cuánto más o menos cuesta? Pues estimamos académicamente que cuesta tanto y demás, pero actualmente se está recabando información por parte de la Secretaría de Educación Pública, por parte de la ANUYES, o sea, se ha solicitado a las universidades. Dime cuánto cuesta, o sea, ¿cuál es tu ingreso anual por cuotas? Y créanme que no es nada sencillo, no es nada sencillo porque qué entra, qué se entiende por cuotas, inscripción y reinscripción, pero también el pago de servicio de admisión, pago de la credencial, pago por cursos de idiomas, pago por actividades deportivas, o sea, el tema es complejo, pero se está en ese proceso. Ahora, ¿cómo medir el impacto presupuestal? Porque si vamos a crecer las universidades, a atender a la universalización, que como decía Armando, es cuando alcancemos ya el 50%, ya se considera que es una educación ya plenamente universal, aunque no es el 100%, pero es la Convención Mundial. ¿Cómo medir el impacto? Bueno, no podemos medir el impacto de manera así, decir, va a costar tanto y eso es lo que va a costar, porque depende cuánto dinero público se esté invirtiendo para el funcionamiento y operación de las universidades. Hay un primer antecedente que hay que considerar. En 2010, el gobierno de Michoacán, con el gobernador, cuando estaba el gobernador Leonel Godoy, el Congreso decretó, o sea, modificó la Constitución de Michoacán y estableció la gratuidad de la educación superior. Y se estableció un artículo transitorio que dijo, bueno, pues esto se va a restituir. Entonces, una vez que se aprobó, se firmó un convenio con la Universidad Michoacán y San Nicolás Hidalgo, que se le llamó Convenio de Gratuidad, que operó durante tres o cuatro años. Es decir, en donde el gobierno del estado le daba una cantidad, 40, 50 millones, a la universidad y se firmó un convenio en cada año, le dijo, esto vas a dejar de percibir, esto te vamos a apoyar. Pero cuando hubo el cambio de gobierno, el gobernador dejó de dar dinero. Entonces, ahorita Michoacán es el estado de mayor crisis en materia presupuestaria y toda la prestación de servicios de educación básica, si la regresa la federación o no. Bueno, dejó de darle. Entonces, el Consejo Universitario de la Michoacana decidió, bueno, como no tenemos este recurso y para poder operar, volvemos a cobrar cuotas y se ampararon dos estudiantes. Y bueno, primero el juez les dio la razón a la universidad, pusieron una inconformidad y llegó a la Suprema Corte de Justicia y la sala de la Corte que vio este caso le dio la razón a los quejosos, a los estudiantes. O sea, dijo, está en la Constitución. Entonces, por más que ustedes digan que son universidad autónoma y que tienen autonomía patrimonial, no, está en la Constitución y por lo tanto no pueden cobrar cuotas. Hay otros antecedentes en otra dirección, el caso de Tabasco con la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, donde también se amparó un estudiante y dijo que no me cobren cuotas, pero la Corte dijo no esté en la Constitución local, por lo tanto la universidad tiene derecho de cobrar cuotas. Es decir, pero el caso más emblemático fue el de Michoacán y ahorita la Universidad de Michoacán está en crisis financiera brutal, no nada más porque dejó de cobrar cuotas, sino por otras razones, su sistema de pensiones, en fin, pero también tuvo un impacto el recurso que dejó de recibir. Entonces, ese es un antecedente y uno segundo que quiero señalar para poder medir el impacto. El primero es, bueno, cuánto cobras de cuotas y por lo tanto se te restituye. Pero el segundo, ¿cuánto nos va a costar crecer? O sea, universalizar la educación superior. Pues aquí depende. O sea, si vamos a crecer con los rezagos que tenemos, bueno, pues vamos a estar rezagados dentro de... ¿Queremos reponer los rezagos y proyectarlos a futuro? Depende de los criterios. Entonces, aquí tenemos que considerar el hecho de que ha habido dos fondos de inversión para el crecimiento desde años atrás. Además, el uno que es el Fondo de Aportaciones Múltiples del ramo 33, que son los recursos, ahora las escuelas al 100, que van recursos para que construyas y demás. Y desde 2006 ha habido fondos para ampliación de matrícula. Y si ustedes leen, revisan los programas de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, los programas sectoriales, Fox dijo 28% de cobertura meta. No se llegó, se llegó al 24, algo que manejó ahí Armando. Calderón dijo 30%, se llegó. Peña Nieto dijo hay que llegar al 40%, al 40% de cobertura. Y casi se llegó. Estamos en el 39.6, estimando este ciclo, 38.4 con el año pasado. Entonces, este es un punto que hay que tomar en cuenta porque el propio gobierno federal impulsó a las universidades al crecimiento, pero no les dio los recursos para sostener. Les dio, crezcan, pero no regularizó los recursos. Y bueno, tenemos ahorita 10 universidades en situación de crisis. Entonces, se está planteando, de alguna manera, que en el transitorio que está discutiéndose, hay un transitorio, el octavo, el noveno, que dice que en la ley secundaria se establecerá la gradualidad de la reforma. Y nosotros estamos impulsando ahí en la Cámara decir, no, que se establezca de manera expresa que el Estado se compromete a cubrir los costos como se hizo en 2012 cuando se estableció la obligatoria de media superior, se estableció que se considerarían presupuestos, incluso se dijo, plurianuales para la inversión necesaria y la operación para lograr la universalización de la educación media superior. Entonces, hay un debate, hay un debate actual que se ha dado en los foros, en la NUYES hubo hace 15 días un foro donde estuvieron muchos rectores y el debate es, a ver, nosotros somos, si se va a restituir la autonomía, la fracción séptima, que ya se pactó ayer con la Junta de Coordinación Política y 20 rectores, y con eso no se toca. Y estaba el rector Graue y le dijeron, no se preocupe, rector, eso se va a restituir. Ya fue un error lo que haya sido. Pero sí hay la, ha habido el debate de que si las universidades autónomas van a ser sujetos, sujetos, o sea, sujetos este de la, o sea, también se les aplica esta, el artículo tercero. Porque los juristas dicen, si soy autónomo, mi ley habla de patrimonio, de autonomía presupuestaria y yo tengo el derecho de definir las cuotas de ingreso de los estudiantes, entonces no me aplica la Constitución. Pero es como en el pócar, si queda en la Constitución, pues Constitución mata ley orgánica. O sea, pero este es un debate, este es un debate de los juristas, o sea, pero a mí por lo menos en toda esta discusión me queda muy claro que la obligatoriedad y la gratuidad va para todas. O sea, las asociaciones autónomas no se van a hacer a un lado y decir, no, pues yo soy autónomo, a mí no. O sea, entonces, lo que es importante es que se garantice en este, en un artículo transitorio, o sea, la obligatoriedad de el Estado, Federación y gobiernos estatales de contar con los recursos para este efecto. Y hemos hecho ejercicios que se les están pasando a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Hacienda en el sentido que era lo que ya señaló Armando, decimos, un primer estimado con esta información que se ha estado recabando de la gratuidad, pues está impactando como entre 11 mil y 13 mil millones de pesos al año, ¿sí? De ese tamaño es, al año. O sea, considerando solamente las cuotas de inscripción y reinscripción, pero ahí viene, va a venir la discusión, a ver también el posgrado, bueno, pues el posgrado es educación superior también, pero qué tanto, qué tanto no, eso se tendrá que ir definiendo en una legislación secundaria. Y el costo de la ampliación estamos estimando a partir de esta meta que desde hace más de un año presentó, propuso Lanúyes de alcanzar el 50% de cobertura de educación superior, pues implica, por ejemplo, que cada año tendremos que estar ingresando a alrededor de 130 mil estudiantes en las instituciones públicas de educación superior, pero esta meta del 50%, digo, ya se hicieron corridas con el egreso de media superior y no alcanza para la universalización, porque la educación superior, los egresados están creciendo de manera importante, entonces se está planteando un escenario dos alterno de lograr el 56% de cobertura, lo cual implicaría 200 mil estudiantes cada año más en el sistema público. Y vemos qué pasó este año, el sistema público en conjunto solamente creció en 10 mil estudiantes más, este año no fue muy mal, creció en la privada y crecieron más, entonces ha habido solamente tres años en donde se han tenido un crecimiento de este orden, o sea, no es fácil y el problema no es nada más, lo dicen Santiago y Mónica, no es el acceso, cada año se nos van 300 mil estudiantes en educación superior, cada año se nos van 600 mil estudiantes en bachillerato, en media superior, entonces si no mejoramos la eficiencia terminal del bachillerato, si no mejoramos el índice de transición de educación superior que ahorita es del 84% y si no mejoramos la red, la, la, evitamos la, el abandono escolar en educación superior, pues, va a haber más chavos el primer semestre y el tercer semestre ya se nos fueron 200, 300 mil estudiantes, entonces el problema es complejo pero si se está buscando que en esta reforma constitucional y en el plan nacional de desarrollo y sobre todo el programa sectorial educativo, pues haya candados que garanticen que va a haber condiciones para lograr los propósitos de la reforma. Gracias.